¿Qué es el Comercio Decorativo? El Comercio Decorativo Somos dos negocios en uno Yo atiendo la parte de todo lo que es mueble, de cocina Baño Y frente e interiores de placar Esa es mi actividad Soy maestro mayor de obra Hace 38 años que estamos en el tema Empezamos en San Martín Seguimos después en Capital Siempre nos quedó volver otra vez a San Martín Pero volvimos no a San Martín sino a Ballester Empezamos nuevamente después del 2001 en la crisis Y volvimos de Ballester Estábamos en la calle José Hernández y Belgrano Y ahora estamos acá en la calle Independencia 5033 ¿Qué es el Comercio Decorativo? Tenemos a firmas como Boer Gente que está trabajando en la construcción grande de lo que es hoy Ballester Bueno, poco a poco nos van haciendo famosos Y bueno, estamos vendiendo en la calle Y aparte la clientela de públicos es la que trabajamos con El comercio está desde la zona Desde hace, en Ballester ya hace 5 años Pero nosotros tenemos una trayectoria ya de 30 y pico de años Primero en San Martín, después en Devoto Volvimos a Ballester y otra vez acá en San Martín Somos gente que hemos estado No solamente sabemos vender Sabemos qué es lo que vendemos Qué vendemos del producto Qué vendemos de la calidad De los productos que comercializamos Tratamos de aconsejar a la gente Qué es lo que va a llevar Bueno, ustedes fueron recién partícipes de una venta Al cliente se lo asesora Nosotros vamos, tomamos las medidas Tratamos de asesorarlo, explicarle Qué es un mueble de cocina Aunque todo el mundo lo conoce Después hay que ver los espacios correspondientes Para cada elemento que uno tenga en su casa Microondas, por decirte algo Un lavavajillas, si necesitas un microondas más grande Un horno eléctrico O sea, cada cosa tiene que tener su lugar La cocina tiene que ser un elemento cómodo Más que es un pozo cómodo Tiene que estar de acorde a la familia Entonces, tiene que saberse poner las cosas Bien, nosotros nos encontramos muchas veces Que en eso Consultan arquitectos, ingenieros Y cometen graves errores De cómo distribuir las cosas Porque, bueno, ellos pueden saber muy bien Cómo construir un edificio Pero no saber dónde ponerlo Entonces, bueno, cada uno se dedica a eso Bueno, nosotros, aparte de vender el producto Tratamos de ofrecerle el servicio De medición De entrega De colocación Con gente propia O sea, tratamos de que el cliente Este protegido hasta el último momento Con nosotros Mirá, bastante bueno Y no tenemos problema No tenemos problema Si lo tenemos nosotros Después lo tenemos con el cliente Así que tratamos de no tenerlo Yo creo que sí Y vos no tenés gente que te acompañe En todo Yo creo que es algo mutuo El que fabrica también Crece en base a tu crecimiento O sea, necesitas un apoyo mutuo Yo siempre digo Que esto se trabaja tipo cooperativa Yo te ayudo vos Vos me ayudás a mí Y bueno Así vamos creciendo O sea Por eso muchas veces Esa mala rivalidad Que podés tener con un comerciante Colega Que vende lo mismo que vos Hay gente que dice No, aquel No Uno trata El no es posible Yo por lo menos Tratar de llevarse bien Con todos Cada uno sabe Cómo se desenvuelve Y En su venta Y Los productos Y bueno Mirá Tenemos alguna fábrica acá Que se llama Frama Es una Este Una gente que nos da Una mano muy muy grande Mutuo también Viste De entrega de muebles Y qué sé yo Así que Tratamos de De ayudar Tiene página web Nos van a encontrar En comercio decorativo Este Y El mail que estamos dando En este momento Es comerciodecorativo Arroba Yahoo Punto Com Punto A Estamos en la calle Independencia 5033 De Villa Ballester Y nuestro teléfono De línea Es el 4764 6576 ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer? Gracias.